Bienvenidos al canal Aprendo en Casa Región de Murcia. ¡Comenzamos! En este vídeo vamos a explicar una de las funciones oracionales que aparecen en el predicado verbal, es decir, en el predicado cuyo núcleo es un verbo predicativo. La función oracional a la que dedicamos este vídeo es el complemento directo. El primer apartado es la descripción o definición del complemento directo, al que definimos como una función sintáctica argumental, es decir, que viene seleccionada por el significado del verbo y contribuye a delimitar y completar su significado. Estos verbos que admiten la presencia de un complemento directo se denominan verbos transitivos. En el segundo apartado describimos las categorías sintácticas que pueden desempeñar la función de complemento directo. En primer lugar, los grupos nominales, cuando este grupo se refiere a una cosa o a un ser animado. A estos grupos nominales se asimilan también las oraciones de relativo sin antecedente expreso. Vemos en el ejemplo la oración pregunta a quien lo sepa, donde la oración subordinada funciona como complemento directo. La segunda categoría sintáctica que puede desempeñar la función de complemento directo es el grupo preposicional cuando se refiere a una persona o a un ser animado. Vemos en este caso que irán siempre precedidos de la preposición a, pero esto lo estudiaremos en una diapositiva posterior. Y por último, las oraciones subordinadas sustantivas, bien sean declarativas, tanto de infinitivo o con verbo en forma personal. Y también las interrogativas indirectas, ya sean de infinitivo o con verbos en forma personal, tanto totales como parciales. Vemos los ejemplos en la diapositiva. Este tipo de oraciones también puede desempeñar la función de complemento directo dentro de la oración principal. Dentro de las propiedades gramaticales del complemento directo, vemos que presenta unos ratos formales propios que se utilizan como pruebas para poder diferenciarlo de otras funciones sintácticas e identificarlo frente a ellas. El primer rasgo que podemos ver es la sustitución por los pronombres átonos. Los grupos nominales que funcionan como complemento directo pueden sustituirse por los pronombres átonos lo, los, la o las en función de que sean femenino, masculino, singular o plural. Esta prueba de la sustitución es la que mejor caracteriza al complemento directo. Vemos en el ejemplo hicieron la compra, en el que la compra es el complemento directo que puede sustituirse por el pronombre átono la, la hicieron. Otro ejemplo tenemos en cogieron ese libro, en el que ese libro funciona como complemento directo y puede ser sustituido por el pronombre átono lo. Un caso especial del complemento directo con pronombre lo tenemos en la forma le. A este fenómeno se le denomina leísmo y lo definimos como el uso de las formas le o les en lugar de los pronombres lo, la o los, las. Así, su uso en masculino singular, cuando designa seres animados, también está recogido como complemento directo. Vemos el ejemplo vio a Pedro en el parque. A Pedro tenemos un complemento directo, que en algunas formas de habla, puede sustituirse por la forma le, diciendo le vio en el parque en lugar de lo vio en el parque. Otra de las propiedades gramaticales del complemento directo es la duplicación de este con un pronombre átono. Cuando el complemento directo aparece delante del verbo, en la oración va a aparecer también el pronombre átono lo, bien sea en su forma masculina, femenina, en singular o en plural. Vemos el ejemplo el trabajo lo hicimos ayer. Ambas formas aparecen delante del verbo. Sin embargo, esa duplicación no va a producirse cuando la deposición del complemento directo se debe a razones enfáticas. Por ejemplo, en eso dijo el profesor, frente a eso lo dijo el profesor. Debemos precisar que cuando el complemento directo es un pronombre personal tónico precedido de la preposición a, es obligatoria la presencia del pronombre átono. Vimos a Marisa, funciona como complemento directo a Marisa, la vimos a ella, donde la duplicación se produce delante del verbo. Los pronombres personales átonos que pueden funcionar como complemento directo son me, te, se, nos y os. Para comprobar si estos pronombres funcionan como complemento directo, es necesaria la sustitución por pronombres átonos de tercera persona. Si el resultado es equivalente a lo, los, la o las, entonces sí estaremos ante un complemento directo. Vemos el ejemplo, esa película nos enganchó, donde nos se refiere a primera persona del plural. Si sustituimos ese pronombre de primera persona por otro pronombre en tercera persona, diríamos esa película los enganchó, enganchó con el significado de gustar. Vemos que equivale a la misma función sintáctica, equivalen a un complemento directo. La última de las propiedades gramaticales que podemos precisar del complemento directo es la presencia de la preposición a, que ya hemos adelantado en otra diapositiva. Es habitual que el complemento directo lleve la preposición a cuando se refiere a un ser animado y específico. Pero aunque el referente sea animado, no suele llevar la preposición si no es identificable, es decir, si no es específico. Vemos dos ejemplos, busca una limpiadora, puede ser una limpiadora cualquiera, frente a busca a una limpiadora, que es una limpiadora en particular, donde es necesaria la presencia de esta preposición. Para evitar posibles ambigüedades, esta regla tiende a suspenderse cuando el complemento directo se refiere a un ser animado y coincide con otro complemento que también se construye con la preposición a. En este caso, sería el complemento indirecto. Entregaron al ladrón, donde al ladrón funciona como complemento directo, frente a entregaron el ladrón a la policía. En este caso, el complemento que lleva la preposición a no sería el complemento directo, sería el complemento indirecto. ¿Qué veremos en otro vídeo? Hay verbos que según su naturaleza semántica van a precisar la presencia o no de la preposición a. Verbos como ayudar y servir exigen siempre la preposición ayuda a sus padres, sirve a sus padres, etc. Pero hay verbos que cambian de significado en función de si llevan o no esa preposición. Véase el verbo abandonar. Abandonar un pueblo significa irse de él y abandonar a un pueblo significa no cuidarlo. En ambos casos, un pueblo y a un pueblo son el complemento directo de la oración. Existen algunas construcciones particulares del complemento directo. Es el llamado complemento directo lexicalizado o semilexicalizado, que pasa a formar con el verbo una construcción semilexicalizada, es decir, una expresión que forma una locución verbal. Estos complementos directos no constituyen expresiones referenciales y, en algunos casos, presentan resistencia a la pronominalización. Vemos algunos ejemplos. Dar asco como asquear, dar las gracias como agradecer, tener miedo como temer, prestar atención, como atender y otros que tenemos en la diapositiva. En el ejemplo que tenemos a continuación, dio las gracias a los asistentes por su atención, vemos como la sustitución por el pronombre átono las, las dio a los asistentes, sería una forma de demostrar que este grupo nominal funciona como complemento directo, aunque muestre un tanto de resistencia a esta sustitución. Ya hemos dicho que el complemento directo es una función sintáctica argumental, es decir, que viene seleccionada por el significado del verbo. Espero que este vídeo te ayude a identificar y analizar esta función sintáctica de complemento directo. Gracias por utilizar Aprendo en Casa Región de Murcia. Hasta el próximo vídeo.